Mariana Fabiani se llevó las miradas de la noche por sus espectaculares looks, en los premios Martín Fierro de cine y series. Desde la alfombra roja hasta en el escenario junto a Benjamín Vicuña, la conductora supo que atuendo elegir para tener el mando de la gala más esperada por la ficción. Para ello, contactó a un diseñador de alta costura, para lucir vestidos en la noche, uno total black, y el otro dorado, como los premios. Mariana Fabiani fue una de las primeras en llegar a la usina del arte, lugar donde se llevaría a cabo los Martín Fierro de cine. La conductora, junto a Benjamín Vicuña, se dedicó a presentar los premios y ganadores respectivos. Sin embargo, también tuvo sus momentos para lucirse frente a cámara, sobre todo porque cargaba con dos hermosos vestidos, creaciones de alta costura del diseñador Gabriel Lague. Mariana eligió dos piezas de la nueva colección Adelanto 2025 del Argentino, uno para la red carpet y luego para otro para la conducción. El primero fue un total black, que se diferenció con su compañera Jimena Cardi. Ambas se dedicaron a llevar adelante el programa de los Martín Fierro. Sin embargo, en momentos diferentes de la noche, el diseño de Fabiani era un andamá de couture, creado solo y para ella. Realizada sobre base nube bordada en cristales íntegramente a mano, con diseño de arabescos, el vestido negro hacía resaltar los realces en oro, y contaba con unas destacadas mangas en organza de seda. La conductora decidió recogerse el pelo rubio, dejando a la vista de todos el elegante torso que presenta su figura. Pero este no fue el único atuendo que remarcó su elegancia. Cuando la noche comenzó, ella apareció de la mano con Benjamín Vicuña para presentar a los ganadores, y se vistió para la ocasión. Este segundo look, una pieza también handmade couture, resaltaba en un tono oro suave, realizada en red de efecto metálico, casi parecido a las ternas que se entregaban. El vestido presentaba un corsage de estilo lencero, Gabriel Lague se preocupó por los atuendos de su amiga, y destacó el trabajo íntegramente a mano de hojas en un intenso dorado, para que se luciera una diferencia de texturas. Mariana Fabiani llevó adelante la conducción de los Martín Fierro de cine 2024, y sorprendió con sus dos looks hechos especialmente para ella. Con un total black y dorado, la presentadora se llevó las miradas de admiración y encontró la manera de hacer resaltar su figura y la elegancia que carga, sin opacar a los ganadores de cada una de las categorías. A punto e.